Buen, que bonito Siete respuestas a preguntas que algunas te... Ya voy a mostrar la cara, weon Miren, miren chat, atentos weon Atentos, miren Oh Era un ser humano, no era vi tuer, me pillaron Era solamente para entrar al evento No lo puedo creer Un nuevo episodio de preguntas y respuestas en donde contestamos Algunas de las preguntas más curiosas de internet Soy hombre, no era mujer, como es el título Oh, lo siento